Arriba la gente se entrena para llegar excelente al verano y abajo disfruta de los placeres de la vida. Cuando la gente deja de entrenar, la idea es que venga acá, pase un buen momento, tome un aperitivo solamente, baile y nada, un poco de trabajo social. Lo puedes tomar como un entrenamiento más, fíjate como está valiendo la gente, suma como loco. A distancia en medio de la semana, distancia un poco. ¿Después de esto tenemos que venir a hacer la rutina o no? No, no, me quedo en casa, no hago nada. Al que no le gusta la pancita, sorry. Nosotros no venimos al gym, venimos al Aster Gym. ¿Esto está dentro de la rutina? No, no está dentro de la rutina. ¿Quién prevengo tú? El fotógrafo oficial de The Planet. ¿Es por el Photoshop? Es la pregunta. Las chicas de acá no usan Photoshop. Me voy a anotar en el gimnasio de Planet. Obviamente. Después de Aster Gym, ¿entrenamos otra vez? Le damos dos horitas de dormilona y después entrenamos de nuevo. ¿Qué hay que hacer para tener esa pierna, esa cinturita y entrenar? La mejor profe. Por todo, por la profe, por el gimnasio, por los amigos. ¿Cuál es la rutina? A ver, decímela. ¡Es secreto! Quiero saber, profe, si la cerveza está dentro de la rutina. Sí, está dentro de la rutina. Mucha fiesta, veo la pena. No, ahorita no es mío, por no, pero bueno. Llegan bien al verano. Sí, pero espléndidos. Entrenamos todos los días y dos horas por día. Cinco veces a la semana, la rutina, como corresponde. Digo que sí, hay que ver. Me darán el voto. Estamos preparándonos para el verano con este After Gym. Para nada, estamos sumando calorías, empanadas, champán, se mata. Hoy es el momento de que el que viene a las seis de la tarde y me gusta, estamos todos acá. Directamente ya no es la copita, me traje el balde afuera con el champán, los hielos, tipo boliche. Es que de vez en cuando hay que relajarse un poco. Trae a la chica que nos gusta. Exacto. Siempre en el gimnasio uno apunta a algún lado y hay que fomentarlo eso y la conversación puede empezar en una fiesta así.